Buenos días, ¿qué pasa con su estado de ánimo cuando tiene hambre? ¿Es de los que se frustra, se pone irritable, de mal genio? Pues cuando tengo hambre se me baja mucho el ánimo. Cuando tengo hambre se me baja el ánimo, todo. Pues le hago como mal genio, si cambia, cambia un poquito. Bueno, me pongo de pronto de mal genio. ¿Qué pasa con tu estado de ánimo cuando tienes hambre? De pronto da un poquito de mal genio, pero se come una frutica y ya. Bueno, la persona cambia de actitud, entra en un mal genio, de pronto entra a ser agresivo y su comportamiento no es el mismo. Bueno, pues yo le cuento que esto no es un mito, esta reacción no es algo anormal. Le deseo un feliz día. Para funcionar adecuadamente el cerebro necesita gran cantidad de energía que obtiene principalmente de un combustible llamado glucosa o azúcar proveniente de los alimentos. Por eso cuando pasan varias horas de ayuno y los nutrientes empiezan a hacerse escasos, el cerebro es el primero en notarlo. Por eso aparecen manifestaciones como falta de concentración, es más probable cometer errores, se afectan las habilidades sociales y el humor. De ahí que a muchos el hambre les cause mal genio. Recuerde, nuestro cuerpo es de rutinas, exige que le cumplamos los horarios y no solo con las comidas, también por ejemplo con el sueño. Feliz día.